Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor, por siempre yo te amaré. Oh, Jesús, que guías mis pasos, ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda maldad. Desde niña he sentido tu inmenso amor, desde niña he aprendido a amarte, por eso te entregué todo mi corazón, pues tu hija siempre quiere ser el Señor. Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor, por siempre yo te amaré. Oh, Jesús, que guías mis pasos, ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda maldad. Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor, por siempre yo te amaré. Oh, Jesús, que guías mis pasos, ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda maldad. Desde niña he sentido tu inmenso amor, desde niña he aprendido a amarte, por eso te entregué todo mi corazón, pues tu hija siempre quiero ser el Señor. Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor, por siempre yo te amaré. Oh, Jesús, que guías mis pasos, ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda maldad. Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor, por siempre yo te amaré. Mi Jesús, yo te amaré, mi Jesús, yo te amaré, mi Jesús.